De Cuecas cantando, sin hacer mucho larde, queremos saludar a los concejales y al señor alcalde. Y si la playa no encaja. No importa. No importa. No importa. No importa. Como no dar la gracia al presidente Que estuvo en toda mi vida por esa tierra Que viva los primeros y chilenteros ¡Fuerte el aplauso!